¿Y qué virtudes atesoran las canciones de Héroes del Silencio? Héroes del Silencio, bueno... ¿Qué virtudes atesoran las canciones de Héroes del Silencio? Sí, sí, en el segmento Búmburi. Héroes del Silencio, bueno... Varias virtudes. Varias virtudes que intentaré concatenar en mi respuesta. Héroes tuvo una identidad musical muy fuerte y lo logró gracias a un preciso cuidado de su imagen a través de la cual construyó una iconografía y una simbología muy propia. Y eso también se vislumbra en sus canciones porque Héroes se apegó a una poesía bajo la pluma de Enrique Búmburi que se nutría de diversas influencias literarias y que hizo Gala de una gran riqueza lírica y, bueno, ni hablar de las complejas melodías y una base rítmica muy fuerte y muy influenciada por el rock anglosajón, ¿no? Que fue tramando toda esa huella conceptual, identitaria. Y son canciones épicas. Tienen, te diría, si tuviera que resumir algunas características, un sonido muy potente, una actitud muy rebelde, de nuevo, hablando de la rebeldía, ¿no? Y de la potencia intrínseca al rock. Una autenticidad. Es la impronta, ¿no? Creo que de esa fórmula Héroes hizo una receta aprobada y consolidándose como eximia banda de rock, lo pueden constatar en cuatro discos de estudio, bueno, se hicieron infalibles. Pero, ojo, no hablo desde una zona de confort cuando hablo de fórmula aprobada. Todo lo contrario, Héroes poseyó la gran virtud de tener un desarrollo musical evolutivo como emblema de una continua progresión. Si nosotros vemos cada disco, vamos a notar que se enmarcan en un momento muy concreto y que esa cohesión, justamente como grupo, bueno, es la que los convirtió en un ícono de una época. Miguel y ustedes, como españoles, lo saben más que nadie. Vamos con la tercera pausa. Estamos, amigos y amores internautas oyentes, con un fenomenal ensayista, investigador y comunicador que se llama Massimiano Curcio y que además forma parte del superequipo de nuestras letras encadenadas, de sus, también, repito, letras encadenadas, con una fenomenal sección titulada y que le ha escrito una maravillosa, ilustrativa y fabulosa colección llamada Ser Rockeros y ha editado la fascinante y muy, muy buena editorial argentina Vuelta a casa. Massimiano, ¿será el cielo más alto que es tu talento? Bueno, creo que nos referimos a Enrique Búmburi, ¿verdad? Tomamos esa frase del título de una canción que el maestro aragonés editara en Palo Santo en el año 2013 y, mira, el guiño, te aseguro que es en absoluto exagerado. ¿Por qué lo digo? Porque Enrique Búmburi es una figura insoslayable insoslayable, que se codea con los más grandes rockeros de toda la historia y es un emblema contemporáneo, ¿sí? Es un artista que tiene un afán compositivo que lo ha convertido justamente en tan prolífico y fundamental ha consolidado una marca lírica, musical muy personal, también muy inimitable tiene una cuantiosa obra que, bueno, atraviesa toda la cultura latinoamericana y hispanoamericana bueno, también ha superado las fronteras idiomáticas porque es un fenómeno también allí en Estados Unidos es muy querido aquí en Argentina, en México y la verdad que ¿cómo engendra esa cabalcín del canon de rock en nuestro idioma? Si nosotros observamos su carrera solista solamente su carrera solista vamos a comprender toda esta serie de valores que se amalgaman con precisa sintonía y tiene una carrera sumamente ecléctica y tiene la suficiente personalidad como para llevar su música hacia horizontes impensados y siempre nos va a sorprender y estas habilidades compositivas de su genio que afortunadamente jamás retenido nos anima a pensar que debo contestarte afirmativamente que sus aventuras musicales continúan y continuarán surcando cielos, Miguel ¿Y en qué mundo se puede paradear el grandioso ingenio de Enrique Bumbu? Bueno, muchas en realidad él ha tenido un gran abordaje en el mundo audiovisual a través de colaboraciones esporádicas con artistas con productores hispanoparlantes pero precisamente yo les recomiendo en especial que presten atención y le den una mirada al camino más largo de Alexis Morante que es una película estrenada en el 2016 que yo la menciono en mi libro En el Hombre Delgado el libro que escribí sobre Enrique Bumburi y justamente la traigo a colación porque esta película retrata la gira norteamericana tú sabes que realizara Bumburi allá por 2010 con Los Santos Inocentes con su banda de que toma el nombre de la película recordarás de... Claro, de la gran película de Mario Comuns con Francisco Naval y Alfredo Anda y Tere de Pared y Tere de Pared y además precisamente Francisco Naval y Alfredo Anda obtuvieron el galardón como a la mejor interpretación en el Festival de Cannes Bueno, bueno así están los nexocinéfilos que está basada me parece que Los Santos Inocentes era la novela de Miguel de Libes Me dicen me dicen que quedan cinco minutos para concluir y te pido que hagas un espíritu de síntesis para concluir estas tres preguntas que nos quedan Ok Bien Necesivamente debemos despertarnos para saber que todo ha cambiado Bueno y vaya que nos encontramos en un mundo tan cambiante tú sabes que cuando Enrique firmó esa letra tu pregunta parte de una letra que pertenece a la canción despierta y el mundo se enfrentaba a un cambio de paradigma y todo artista comprometido como lo es Enrique Bumburi y afortunadamente que lo tenemos y debemos valorar su postura siempre políticamente incorrecta creo que todo artista de esa talla tiene que estar comprometido en llamar a la toma de conciencia aquello que nos inquieta y esos versos que tú tomas para la pregunta en este presente tan convulsionado que vivimos te diría que nos resuenan más que nunca porque esa canción habla de épocas de automatismo de masificación de educación para la programación y ahí tenemos a Bumburi bueno un artista total un artista cabal consciente del paso del tiempo de los males que alertan al mundo y es esa antena receptiva es esa antena receptiva que nos alienta a la rebelión bajo un lema que bueno resuena te diría casi como un mantra esa visión apocalíptica de aquella canción bueno hoy tiene un eco que supera la estética visual o musical para enfrentarnos con temas de índole social de los cuales tenemos que hacernos cargo ¿de qué es una posible reta a las fronteras de la música contemporánea? bueno de muchas formas estamos hablando de posible el último disco editado por Enrique Bumburi en el pasado mes de mayo una declaración de intenciones brutal posible es una forma musical divergente tangencialmente te diría que huye de los estereotipos comúnmente aceptados posible es es arte de vanguardia es una visión poliédrica es es una nueva forma de concebir el registro en estudio y de correr las fronteras de desafiar los límites de la música contemporánea y con mucha valía con un altísimo nivel de trabajo y un entramado de canciones que hablan y se pronuncian en múltiples perspectivas pero te diría que hablando de esta forma de desafiar la frontera del rock y las etiquetas genéricas musicales así como hablábamos hace un momento acerca de Pedro Anar a mí lo que nos subyuga en lo personal de posible es lo veo como una guía musical a través de este mapa creativo perfeccionista e inconformista que es Enrique un arquitecto de sonidos que toma caminos impensados este podríamos también hablar acerca de de un disco que no teme en abundar en el uso de sintetizadores desampleos para tramar este épico y majestuoso ensamblaje sonoro es el decálogo testimonial de un artista total como es Enrique Bungu la serie de rockeros es un punto y seguido un punto final bueno no sabemos los escritores de puntos finales Miguel afortunadamente y mira te voy a citar a mi amadísimo Joaquín Sabina que él te diría que lo peor del amor es cuando el punto final de los finales no le quedan dos puntos suspensivos no sé si recuerdas esa canción pero este bromas aparte bueno con la creación ocurre prácticamente lo mismo yo confío confío en los puntos seguidos confío en que en que las musas van a venir a inspirarme y a riesgo de no poder contener mis ganas de seguir escribiendo déjame contarte no sé si recuerdas que la última vez que hablamos yo te di la primicia que estaba estudiando el libro de Enrique el año pasado sí exacto bueno hoy te te voy a contar de que estoy en este momento trabajando con la editorial estamos armando un nuevo trabajo que es el punto y seguido de Rockeros tomo tu mención y tú sabes lo que nos ocurrió te cuento te cuento a ti le cuento a la audiencia recopilando el material para Rockeros que te imaginas que fue un proceso de reescritura como te comentaba hoy más temprano grandioso y muy desafiante de adaptarlos al formato del libro me encontré con una importante cantidad de material generado por mí en estos años que transitaban el tema Rock y que fueron bueno tuvieron que ser desechados echados a un lado porque bueno no no cumplían con los parámetros de la serie de artistas que abordaban las nueve personalidades de Rockeros entonces lo que hicimos con la editorial es reunir todo ese material que no se ajustó a los criterios conceptuales que te estaba comentando y lo vamos a editar de forma independiente bajo un formato de libro en dos volúmenes que para los nostálgicos se va a espejar en un posible lado A y lado B simil a la antiguo y ahora vintage formato vinilo que va a incluir material completamente inédito crónicas melómanas en primera persona acerca de grandes artistas bandas canciones shows de la escena nacional de la escena internacional de todos los tiempos por esto es que hablamos del lado A y lado B y la verdad que es un es un trabajo que me tiene trabajando muy intensamente valga la redundancia estoy dedicándole muchas horas por día ya estamos en pleno proceso de edición con esperanza con entusiasmo de que salga la luz se va a llamar te adelanto rock de mi vida y bueno si todo marcha bien nuestra intención es que sea publicado en el próximo mes de febrero fenomenal fenomenal bien vamos con la última pausa la última pausa Maximeo Cusio muchas gracias por haber estado aquí en tus nuestras letras encadenadas ya sabes dónde estamos y hasta el próximo capítulo en la cual volveremos a escuchar tu maravillosa sección la bitácora del curioso aprendiz un gran abrazo desde estos la de maritenses que te apreses bueno Miguel te quiero agradecer nuevamente espero que que haya sido recíproco me sentí sumamente a gusto con esta charla me encantó poder tomarnos esta hora para hablar en profundidad acerca de la serie te agradezco muchísimo el espacio de aire te reitero ahora las palabras que te dije fuera de aire ayer cuando conversamos para mí es muy valioso que puedas tener desde tu programa este espacio para promover artistas escritores independientes sabemos que los que hacemos escritura dependencia lo hacemos con un total esfuerzo y que es musculo y a veces bueno nos cuesta encontrar este tipo de espacios en donde se pueda conversar largo y tendido sobre lo que nos apasiona y poder llevar nuestro trabajo fronteras más allá y que me des la posibilidad de tener una hora para hablar contigo para contarle a la audiencia acerca de mi oficio acerca de mis libros estoy inmensamente agradecido y te agradezco nuevamente y bueno espero que pronto nos volvamos a encontrar otro encuentro literario de estos que disfruto tanto tanto contigo te agradezco inmensamente tu generosidad Miguel por supuesto hasta cuando quieras como repito hasta el próximo capítulo ya en la pitácora del curioso aprendiz y cuídate mucho y nos seguimos escuchando y hablando gracias amigo mucho y nos encontramos en el próximo capítulo de las letras encadenadas un abrazo fuerte gracias gracias igualmente un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte